Hola a todos, en este vídeo voy a explicar cómo se hace una raíz cuadrada, mirad El primer paso consiste en separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras El 4 sería una cifra y el 6 otra, el 3 una y el 1 otra Seguidamente nos fijamos en este número de la izquierda, es el número 13 Nos vamos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se acerque a 13 y no se pase Estamos hablando del cuadrado de un número, en este caso va a ser el 3 al cuadrado ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es igual a 3 por 3 que sería igual a 9 No podría ser el 4 al cuadrado, porque 4 al cuadrado son 4 por 4 es 16 Nos pasamos de 13 y no nos tenemos que pasar Pues bien, el 3 sin el exponente, sin el 2, este pequeñito, lo vamos a escribir aquí en la raíz Y su cuadrado será el resultado, el 9, se lo vamos a restar a 13 13 menos 9 De 9 hasta 13, 4, me llevaría 1 De 1 con la que me llevo hasta 1, 0 O 1 menos 1, que es la que me llevo, 0 Este 0 no lo voy a poner porque no tiene ningún valor El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguiente Siempre de 2 en 2 Que lo vamos a colocar a la derecha del 4, aquí 64 Ahora vamos a bajar a la región auxiliar, a esta zona, el doble del número que tenemos en la raíz El doble de 3 ¡Ojo! No es el cuadrado de 3, no es 3 por 3, 9, no bajamos 9 Ya sabéis que para calcular el doble de un número lo tenemos que multiplicar por 2 3 por 2 es igual a 6 Pues bien, vuelvo a repetir El 6, que sería el doble de 3 Lo escribimos aquí en la región auxiliar A continuación tenemos que encontrar un número Por eso voy a hacer una rayita Que multiplicado por el mismo número, o sea que se repita dos veces El resultado obtenido no se pase de 464 Tiene que ser el que más se acerque Os estoy hablando de escribir aquí un 1 y aquí otro 1 61 por 1, 62 por 2, 63 por 3, 64 por 4, 65 por 5, etc Mirad, si queréis podéis empezar con el 9 Si multiplico este 9, os voy a hacer un truco Por el 6 nada más Por este 9 no 9 por 6 es 54, 500 y pico El 8, 8 por 6 es 48, 480 y pico Sin contar nada más Voy a hacer las mismas multiplicaciones en vertical para que lo veáis mejor Sigo con el 7, 67 El primer 7 iría en el primer hueco Por 7 Y el segundo 7 iría en el segundo hueco 7 por 7, 49, me llevaría 4 7 por 6, 42, más 4, 46 469 Nos pasamos de 464 Por consiguiente va a ser a 6 66 Este 6 lo pondría en el primer hueco Por 6 Y el segundo 6 o segundo factor lo pongo en el segundo hueco 6 por 6, 36 Me llevaría 3 6 por 6, 36, más 3, 39 39 Ahora sí El 396 es el resultado que más se aproxima a 464 O sea, a este número y no se pasa Vamos a hacer la misma multiplicación en horizontal 66 Por 6 Es igual a 396 Pues bien Pues bien Seguidamente Dicho resultado O sea, el 396 Se lo vamos a restar a 464 464 menos 396 Hacemos la resta De 6 hasta 14, 8 Me llevaría 1 9 y una que me llevo 10 Hasta 16, 6 Me llevo 1 3 y una que me llevo 4 Hasta 4, 0 No lo voy a poner Y por último Que no se os olvide Subir este 6 El numerito que os ha cuadrado Lo tenéis que poner aquí En la raíz Y hemos terminado El resultado de esta raíz cuadrada Es 36 Y de resto Residuo O sea, lo que nos ha sobrado Ha sido 68 Pues bien Si el vídeo te ha ayudado Suscríbete al canal Dale a me gusta Y compártelo Gracias